En el principio, todos los cuerpos en el agua experimentarán un empuje. En el principio, todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático será empujado con una fuerza vertical ascendente igual al peso en columna. En el presente trabajo, demostraremos el principio de Arquímedes, que estimulará el interés que nos sirva para tener mayor información del experimento. Todo eso lo haremos por medio de organizadores gráficos, donde las personas puedan notar lo más importante del principio de Arquímedes. Problema, todo cuerpo sumergido en el agua flota. Nuestra pregunta es que todo cuerpo sumergido en el agua experimentará un empuje verticalmente asistente. Avertir a general, analizar si todos los cuerpos sumergidos en el agua se miran un empujo hacia el exterior. Los entidades específicas de encontrar el principio de Arquímedes. ¿Comprendería asimilar el principio de Arquímedes en un 99% y saber lo que se dice del principio de Arquímedes en un 100%? El planteamiento del proceso de experimentación. En el proceso de experimentación tenemos la barra metálica, dinamómetro, probeta, dos vínques, sal, magnesio, agua y dos pesas. En el primer experimento vamos a repetir sal en un víquer, serían dos cucharadas. En el segundo se va, el agua se va a quedar completamente destilada. En el primero vamos a invertir una cucharada de magnesio. Y en el segundo igual una cucharada de magnesio. Como podemos ver el magnesio se ha quedado en la parte de abajo porque la densidad del magnesio es mayor es mayor a la que tiene el agua salada y aquí es mayor a la que tiene el agua destilada. Y en el segundo, en estos dos se comprueba la forma en la que plantea Arquímedes que dice que la densidad que tiene el objeto, si es mayor, su peso se va a quedar abajo de la densidad que tiene el segundo cuerpo. Y ya lo planteamos ahí en el segundo experimento. Con esta pesa la vamos a medir en newtons. Como podemos ver, pesa 0.5 newtons. Esa pesa la vamos a vertir en esta probeta que tiene 45 ml. Cuando lo vertemos vamos a ver que la pesa ha disminuido a 0.4 newtons y ha aumentado a 50 ml. Eso es porque el empuje se ha dado, el empuje que ha aumentado de nivel se ha dado porque el espacio que está ocupando aquí abajo es el mismo que ha aumentado. La pesa ha disminuido porque la densidad que ha desalojado este ha hecho que el empuje lo aumente y eso ha hecho que disminuya el peso. Nuestra conclusión es que todo cuerpo sumergido en un líquido parcial o totalmente estático será empujado verticalmente debido a su densidad y al empuje del agua. Gracias por su atención. Querida de hoy en el 2010. Gracias por ver el video.